Cuando vean, co canta Lizardo Garrido. Un aplauso para él. El Chano también canta. Recibió todos los premios, pero siempre con los pies bien puestos sobre la tierra. El Chano Lizardo Garrido siempre regresa a su quinta normal. No olvida el barrio, al rey del comercio. Las compras para el día en el mismo almacén durante años. Que Terco se resiste a desaparecer. Yo también te quiero y te querré de la forma que tú quieres que te quieras. Y no hay nada, ni nadie, ni lo habrá que me pueda hacer pensar de otra manera. Me dices que yo me vaya y yo me voy, pero mi alma vivirá en tu habitación. Te quiero y te quiero y te diré que te quiero más que nada. Te querré de la forma que tú quieres que te quieras. ¿Cómo estás ahí? ¿Cómo te vas? Alegrándome de verlo. Bueno, aquí estoy, recordando viejos tiempos. Sí, de cuando eras niño. Sí, lo que pasa es que le explicaba yo que ahí me mandaban a mi... El papá. Mi mamá, mi papá me andaban a comprar ahí. Sí, pues, negocio de 50 años. Así es. 50 años ya tiene este negocio. Y aquí había una camisería, la de don Carlos. Sí, Carlos Negrete. Exacto. Y no está muerto, en todo caso. Colocolino, ¿ah? Sí, Colocolino. Todavía Colocolino. Pero aquí yo, aquí me movía yo. Exacto, no este es Carrasca. Se estaba jugando la pichanga y... Exacto. Mi mamá me decía, ya tenés que ir a comprar y sacaba la pichanga y partía para acá. Pero... Pero todo muy buena onda. Siempre fue todo muy buena onda. Por estas calles está el Club San Juan, el que lo fichó desde niño. Era la galleta que todos querían para la pichanga. Partido que había en el barrio, partido que lo llamaban. Claro, ahí funcionaba la sede San Juan, donde yo era... Estaba clasificado por... Jugaba por la asociación, por el Club Defensor San Juan. Y que también eso me permitió también jugar en la selección Los Francos. Vamos. Vamos. Aquí está la famosa Cego. Y yo era como el refuerzo de toda esta zona, de toda la población, de todos Los Francos. Y yo era el refuerzo de todos los equipos. Me llaman a parchar. ¿Cuáles son los chicos? La galleta. Yo era la galleta de acá de Los Francos. Jugué en todos los equipos. Pero el equipo de Mi Amor es el Nuevo Horizonte. De allá de mis amigos. Y de la asociación era el Defensor San Juan. Fue formado para tener voz de mando. El Chano fue un patrón. En Colo-Colo y en la selección chilena, donde jugó más de 40 partidos, cumplió su sueño de jugar un Mundial. Los mismos sueños que se truncaron con el fracaso de toda una generación. Yo creo que los defensas centrales tienen que tener mucha voz de mando. Estar constantemente gritando a sus jugadores. Estar muy preocupados de los releos. Y esta es la zona que yo me movía. A veces está en el área chica, donde supuestamente hay que reventarla. Y bueno, yo igual moría con la mía. De salir jugando, de tratar de ser yo el primer hombre en ataque. Yo la verdad es que hice pocos goles. Pocos goles. Y otro que le hice a Cobreloa, en el Nacional también, con el ensayo lleno. Me salió un zapatazo de 30 metros, 35 metros más o menos. Y bueno, se clavó en un ángulo, estaba Furnier. Las eliminatorias fueron maravillosas. Porque ganamos, salimos invictos. Ganamos en forma clara, nadie pudo discutir. Pero yo creo que a España nos fuimos bien. No estábamos todos en el nivel que se tuvo en las eliminatorias. Y bueno, los resultados ustedes los saben mejor que nosotros. Desastroso contra Alemania. Nosotros pensábamos que a Argelia le ganábamos fácil. Y a Austria también le podíamos ganar. Y lamentablemente, bueno, fracasamos. Nos fue muy mal. Sí, yo debo que es joven en la selección. Yo creo que se siente el orgullo más grande de poder vestir la camiseta nacional. No solamente representaba a mi equipo que era Colo-Colo, sino que a todo un país. Y es una emoción súper grande. Yo estaba dispuesto a cualquier cosa por jugar con la selección chilena. Bueno, este es una parte también donde lo pasé súper bien, donde participé en los scouts. Yo soy un tipo súper creyente. Y tanto yo como mi familia es sagrado que nos tenemos que perseguir acá. Sagrado, sagrado. A confesar los pecados. A confesar los pecados. Pero son pocos, son pocos. Son pocos. La parte triste de cuando yo era niño fue bastante duro el golpe militar. Y como todos los niños, como cualquier niño, venía yo con otros compañeros, con otros amigos, veníamos acá al río a ver los cuerpos flotando. Y que, bueno, en ese entonces yo sabía que la cosa estaba muy dura. Pero, bueno, como dice tú, es parte de la historia. Yo creo que es una parte muy dura, una parte muy triste de ver a seres humanos flotando en este río. Después del Mundial del 82, fue la Copa Libertadores con Colo-Colo el hecho deportivo más importante para el Chano. Y el país entero está gritando, ¡por fin ganamos! Me siento con el sueño y la ilusión de algún día llegar al primer equipo Colo-Colo. Y como dices tú, de acá de los trancos a ser campeón de la Libertadores de América, claro. Pero tuve que pasar muchas cosas, mucho sufrimiento, sacrificio. Así es el Chano, el jefe, el que alguna vez fue campeón de América. Que te quiero más que nada, te quiero más que nada.